Le hizo una cita a AmyCookies Ah, AmyCookies Hizo ganador a Varo ¿En serio? No me acuerdo, huevo ¿Sí? ¿Sí, no? No me digas, brother A ver, ¿foto? Si hay foto y video, eso es lo más preocupante Es verdad ¿Qué es esta mierda, hombre? ¿Qué es esta mierda? Esta mierda merece esto ¿Qué está pasando, gente? No puede ser No creo que No creo que No creo que No creo que Oe, oe, oe ¿Dónde? No puede ser No puede ser No puede ser Yo que estaba medio aprobando al globloquín Y me sale esto Shish Conocí a Varo Vargas Una gran personara Escribe Escribió personara O sea, está nerviosa Al costado de él Puso un corazón morado No un corazón rojo ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué quiere decir, gente? Y puso una cara llorando ¿Quiere decir que Está muy emocionada? Nerviosita Emocionada Y un corazón morado de Twitch Porque se conocieron a través de Twitch Y por qué no Y por qué no ponen una Una referencia a mí, brother Si yo se lo presenté Estás con O sea, la concha Se va a conocer Al man que yo la presenté Y mi gracias Me dice No pone ahí Gracias Gracias, Zayn Por presentármelo Brother Y no solamente eso Sino que En onda de burla Empieza a usar una bandana O sea, mi Cookies Nunca ha usado bandana En su vida Nunca Y ha usado una bandana Como para burlarse de mí Porque está en mi país No, brother Está tapando la frente Sí, está haciendo una alusión A mi frentaza Burlándose Y escupiéndome a la cara O sea, me está diciendo Me está diciendo Que mi Cookies A mis premios Lumini No pudo ir Pero a conocer A Baro Vargas Sí, gente O sea, espérate Es que yo me estoy indignando Es que yo me estoy indignando Espérate que Me estoy acomodando El polo Y cuando me acomodo El polo Es porque estoy muy incómodo A la mierda ¿Cómo puede ser posible, gente? Así son todititas Menos mi mamá Mi abuela Y mi novia Pero el resto Menos mi mamá Mi abuela Y mi novia Pero el resto Todititas son iguales Huevo Todititititas La llamaría Pero no me voy a humillar De esa manera Tengo dignidad Estoy total Profundamente Decepcionado De mi Cookies ¿Saben por qué? Porque Las decisiones Que mi Cookies toma Tiene consecuencia Tiene consecuencia Tiene consecuencia Tiene consecuencia